RadioTubers con Uri Sabat, de 9 a 11 de la noche, en los 40. Nosotros la número dos. Algún día podrías decir, soy Uri Sabat, el número uno, en la número uno. No, tampoco. Manuel, eso no es verdad porque yo soy uno más aquí, como tú y como todos los que estamos aquí en esa mesa. No, perdona, yo soy la número uno. Yo no me puedo presentar en plan, bueno, si Laura Moray, la número uno de este programa, no puedo. Oye, habría que sacar las nóminas aquí, ¿no? A ver quién es el número uno. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacarte las gafas. Una que soy muy listo. Esas gafas, por favor, ¿por qué? Esas gafas de guionista atormentado. ¿Guionista atormentado? Sí. ¿Guionista siga? ¿Guionista onanista? No sé. Sí, tengo cara de... Que no llevan cristales, Manuel. Tengo cara de desnudar a una mujer y escribir sobre ella en vez de hacerle el amor, ¿no? Yo creo que tienes cara de tomarte un cartón de Don Simón cada noche. Turbio, muy turbio. Me encanta la referencia de Uri. Como muy millennial. Claro, claro. Como si hubiese hecho alguna vez eso en su vida. Uri no pisa un par que vaya ni aunque le paguen. ¿Cuánto hace que no vas a un parque? ¿A que te bajas al parque? ¿Cuánto hace que no te bajas al parque? Que no sea para correr. Pues hace poco. Mira, el sábado me fui al parque del Retiro a pasear. A echarme unos porros. ¿Y cuánto hace que no te vas al 2 de mayo a pillarte una litrona? Nunca. Nunca. A ver, es que yo soy de Barcelona, Manuel. Y no he vivido aquí en Madrid. Llegué con 30 años a Madrid. Entonces, tomar una... Una litrona, tío. En Plaza Cataluña, por ejemplo. En Plaza España. Es que en Plaza Cataluña no se hace eso. Allí nos hacen botellones. Sí, pero eso en otros sitios. ¿Qué queréis de mí? Que bajes de tu olímpico. Pero si yo estoy diciendo cosas totalmente normales. Estos vídeos a ti te humanizan. Ah, claro. Porque la gente tiene puesto como... Como si fuera un puto androide. Real. Sí, pero tienes el síndrome del comunicador. Que es que la gente no piensa que también pisas calle, tío. Pero es que no la pisa. Para correr, para correr, sí. ¿A qué hemos venido? Luego va, luego coge Cabify. No, es que teníamos que comentar un vídeo de Inventos Españoles con María Valero, pero es que ya no sé qué hacer. En verdad no hay que comentar ningún vídeo. El vídeo lo creamos nosotros. Es un artículo. ¿Qué? Pero sí, Uri Sabat. Vamos a cerrar este vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hablen los matos! ¡Hablen los matos! ¡A la mierda, Uri Sabat! Continuamos. Cuidado. Ahora vamos a pagar nosotros a Uri Sabat. Y no le vamos a pagar en seis meses. 300 euros al mes, no más. ¡Becario, becario! Se te subió al panamá. Un segundo. Estaba pegando el micro como si fuera una porra. Sí. En la número uno. En la número uno, la número uno. Nada. No puedo, no puedo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta luego. Suscríbete al canal. A un día de mi sección. Gracias. ¡Radio Tubers Libre! ¡No! ¡Réte! ¡Réte! Gracias por ver el video.